Escríbenos al WhatsApp cuatro cuatro dos cinco ocho seis ciento uno uno. Así sucede en Querétaro, con la fuerza de la verdad. Las personalidades que dan rumbo a nuestra sociedad. La entrevista, así sucede. Bueno, muchísimas gracias. Son las siete de la mañana con veinticinco minutos, siete veinticinco. Gracias por seguir con nosotros. Está aquí en esta mesa de trabajo. Y le agradezco mucho, además, a la diputada Daniel Salgado, justamente, en esta cincuenta y nueve legislatura del Estado, hablar de los temas de medio ambiente, desarrollo sustentable, cuidado del agua, cambio climático, calentamiento global. ¿Qué hacemos con la basura? ¿Qué hacemos también con el tiempo libre? Que es parte de las nuevas actividades y acciones que obviamente habrá que ir coordinando con una visión transversal, pero sí, sobre todo, para que pueda llegar a lo, yo diría, si usted me lo permite de esa manera, para que pueda llegar al centro de la conciencia de los ciudadanos. Exactamente. Y puedan, puedan también sumarse, sumarse con sus opiniones, con sus comentarios, a lo que hoy tendría que hacerse ya en Querétaro. Me queda, Daniela, ¿cómo estás? Buenas días, diputada. Mi querida Aurelio. Muy bien. Joven diputada. Muchas gracias, con el gusto de volverte a saludar. Igualmente, hombre, bienvenida. Muchas gracias. Estamos a tus órdenes. ¿Cómo está? A ver, platícame, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el objetivo, la finalidad de este foro ambiental? Mira, es organizado por un colectivo, que se llama Colectivo Viceversa, que está conformado por jóvenes con distintos perfiles, desde influencers, empresarios, algunos del sector público, como viene siendo Rodrigo Ruiz, secretario de la Juventud, Valeria Guerrero, directora del Instituto Cretano de la Mujer, y la diputada Tania Palacios Curi y tu servidora. Es un colectivo que quiere generar conciencia, pero aparte más de generar conciencia, y la parte de plantar arbolitos, que también es bueno, manifestarse, que también es bueno, generar políticas públicas, llegar a conclusiones ese mismo día, y también tener algunos eventos, algunos momentos especiales dentro de este evento. El evento se divide en tres, Aurelio. Sí, sí, platícame, platícame. A las ocho de la mañana vamos a tener mesas de trabajo para llegar a conclusiones legislativas. Dentro de las mesas llegar a iniciativas de ley que tanto Tania como yo podamos impulsar dentro del Congreso. Este primer momento es con 50 personas, conformando cinco mesas distintas, con diferentes temas ya establecidos. De ahí viene el segundo momento, que ya es abierto al público, donde se esperan más de 1.500 jóvenes. Sí, qué interesante. Este, donde hemos puesto todo el esfuerzo, todos los organizadores para que esto se lleve a cabo, y es con cámaras sensoriales, que esto es sorpresa, es el efecto sorpresa que no te voy a adelantar. De ahí viene un segundo momento, el tercer momento, que es Arturo Islas Allende, este influencer, youtuber, famoso por sus declaraciones, y enfocado al medio ambiente. También se integran el Teatrito de la Carcajada, abriendo el evento, que nos hicieron favor de sumarse como patrocinadores y aportar su granito de arena. Y así muchos empresarios, está Coparmex, están algunos empresarios de CEMIC, influencers, empresas alternas, ecofilter, todo este colectivo conformado por distintos perfiles, con un fin en común, que es generar conciencia, y este año nos tocó medio ambiente. Hablábamos el día de ayer con el diputado Agustín Durante sobre la economía circular, hemos hablado del gobierno abierto, que es el gobierno participativo, y hemos hablado también de las grandes necesidades de pensar en una cultura ambiental que realmente llegue a la sociedad y que sea parte justamente de estos procesos. ¿Cómo lo van a orientar desde un punto de vista jurídico, legislativo, para que justamente este esfuerzo, esta lucha, esta visión de reconectar, de reciclar, de reutilizar de esta economía circular realmente llegue a la sociedad queretana, Daniela? Tanto Tania como yo, al momento de sentarnos a planear este evento, dijimos, no queremos que solamente sea un foro, en donde ya fui, me la pasé padrísimo, pero al final no sé a dónde van mis ideas. El tema aquí y el reto, y que ya lo tenemos muy bien establecido y planeado, es mesos de trabajo con la tecnología que nos pone Daniel Santana de Ventana Ciudadana, con un semáforo, se generan esta lluvia de ideas, se plasma en un papel las conclusiones, y de ahí sale ya una iniciativa por cada mes. En conclusión tenemos que tener cinco iniciativas el martes a las 12 de la tarde, el próximo martes a las 12 de la tarde. Martes 29. Martes 29. De ahí se va a tener dentro de la página de Ventana Ciudadana un semáforo, en que va cada iniciativa, verde, amarillo y rojo, y darle seguimiento constante durante todo el año. Las conclusiones se van a dar ese mismo día al terminar el evento, y se va a llevar con el semáforo y donde los ciudadanos van a poder ver dónde están sus ideas y qué ha pasado con estas iniciativas que se van a presentar. ¿En dónde se va a realizar? ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué hay que hacer para ser parte justamente de este esfuerzo? Mira, Aurelia, el evento Colectivo Viceversa se va a llevar a cabo este próximo 29 de octubre a las 9 y media de la mañana en el Centro de Congresos, en las salas A y B, y nos pueden contactar por Instagram, arroba Colectivo Viceversa. Se pueden registrar en www.colectivoviceversa.org. Ahí pueden registrarse para asistir, es completamente gratuito, todo mundo puede participar, es un evento dirigido para jóvenes entre 15 y 35 años de edad, pero todo mundo es bienvenido y ojalá podamos contar con su presencia, y ojalá todos estemos unidos con este motivo y finalidad que es sumar, y seguir poniendo el ejemplo como cretanos, y seguir poniendo el ejemplo como cretano punta de lanza en estos temas. Bueno, es un tema también importante que obviamente también tendremos que atender el objetivo, ya lo has comentado por ahí, en estos micrófonos, mi querida diputada Daniela Salgado, va de la mano además con la diputada Tania Palacios, están trabajando, por eso yo decía, en esta perspectiva del gobierno abierto, de la economía regional, de la conciencia social que se tiene que hacer, y luego atender, porque participa el Instituto Querétano de las Mujeres, participa el Instituto, bueno, la Secretaría de la Juventud, en el sector privado. En el sector privado, ve que está Coparmex. Está Coparmex, hay influencias. En el sector privado, académicos, en fin, expertos, especialistas, la idea es hablar en voz alta de ese tema que es importante para todos. Y la idea es hacer equipo, sin colores, e impulsar algo para el bien de todos los cretanos y las cretanas, y creo que en ese sentido, tanto Tania como yo, como jóvenes, lo hemos entendido. Si no hacemos equipo y no estamos unidos, de verdad no vamos a llegar a ningún lado. Sí, así es, así lo creo. Ahora, esta propuesta, ¿cómo va a llegar a los otros municipios? Estamos en la capital queretana, ¿cómo va a llegar un joven del municipio de San Joaquín que quiere que pueda participar o de Jamba de Serra o de Peñamiller? Muy buena pregunta, Aurelio. Tenemos ya 800 jóvenes confirmados alrededor de todo el estado. Hay quienes nos han pedido participar y venir y juntar a su grupo de amigos. Les hemos facilitado la parte del transporte. Entonces, no es un evento exclusivamente dirigido para jóvenes de la capital. Esperamos jóvenes de todo el estado. Ya tenemos confirmados a jóvenes de Texquiapan, a jóvenes de Colón, a jóvenes de Ezequiel Montes, de distintos sectores. De distintos sectores y que obviamente se pueden sumar en esta causa que me parece también importante. Finalmente, ese mismo martes 29 de octubre, ustedes van a tener ya cinco conclusiones. Cinco conclusiones y cinco iniciativas listas para presentarlas. Listas para presentarlas y para llevarlas a cabo, darles cause y convertirlas en una acción de gobierno, convertirlas también en una realidad social. Así es. Y que sepan que tanto la diputada Tania como tu servidora no van a ser las protagonistas de estas iniciativas. Los mismos autores van a tener el protagonismo y la representatividad que se necesita para guiar sus iniciativas y que sean una realidad en el Congreso del Estado. Ya platicaremos en su momento con la diputada Tania Palacios, pero ella está trabajando junto con empresas Ecofilter, por ejemplo. Ecofilter para el tema de las colillas. De las colillas, de los cigarros. Tú vas a presentar también las propias. Así es. Vas a sumar, obviamente, las que han podido trabajar durante este año legislativo. Así es. Yo presenté, por mi parte, el derecho humano al medio ambiente que está establecido ya en la Constitución. Aún está por discutirse esta iniciativa, pero todos los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos enfocados en esta parte del medio ambiente. En esta parte del medio ambiente que, obviamente, es importante para todos nosotros. Así es. Hay un librito interesante de Alfred Schmid que se publicó en la editorial Siglo XXI sobre el concepto de naturaleza en Marx, específicamente en Carlos Marx, este pensador, filósofo, economista, intelectual del siglo XIX, pero hablaba y decía que es importante que pudiéramos entender que la naturaleza, que la vida cotidiana la hacemos los seres humanos y que la parte más importante de la naturaleza somos precisamente... ...los seres humanos y es parte del desarrollo social. Y aparte, Aurelio, creo que somos los villanos de nuestro propio planeta. Principal depredador. Estamos acabando con nuestro planeta y con todo nuestro entorno. Entonces, es hora de ponernos las pilas y, como dice nuestro hashtag, es la última o nos vamos. La última o nos vamos. Vamos de planos. Nos esperamos este martes, 29 de octubre. Imagínate que tú eres de las generaciones jóvenes, eres de las generaciones que vienen empujando aquí. O se ponen las pilas o se ponen a trabajar. O nos carga el payaso. O hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, que nos vaya bien. Nos vemos en la próxima. Y somos responsables del futuro. Y ayer lo decíamos en una plática con jóvenes. Aquí estamos los responsables del futuro. Si no nos ponemos las pilas, dirían coloquialmente, nos va a cargar el payaso. Nos va a cargar el payaso para más señas. Hasta luego, que les vaya bien. Así que, martes 29, ahí en el centro de congresos. No hay media de la mañana. 9.30 de la mañana. Colectivo Viceversa. Arturo Islas, que también se podrá conocer. Y también, ¿por qué no? Hasta cuestionar y comentar. En la carcajada, que también se han sumado a este mismo esquema. Ya decía yo, de esta empresa Ecofilter. En fin, va a haber una visión diferente de lo que realmente hoy por hoy tiene que hacer las instituciones del Estado en los municipios y coordinar estos esfuerzos en favor del medio ambiente, de la vida, del agua, del aire y de las próximas generaciones. O nos carga el payaso. Nos carga el payaso y sobre todo recalcar y agradecer a todos los empresarios que se han sumado desde empresas de Internet hasta amigos que han puesto su granito de arena. Bueno, así ponemos la cabeza. O nos sumamos y nos ponemos a trabajar o nos carga el payaso. Dos puntos, diputada Daniela Salgado. Gracias. 2019. 2019, 737, Daniela. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Son las 7 con 37. Su opinión es siempre la más importante. Hacemos la pausa y volvemos. Sigue informado a través del 101.1 de tu FM con Aurelio Peña. Así sucede Querétaro. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram.